¡Revisa, felicidad, acción! ¡Ay, voy a ver si al viento lo lo desboja, si le agarro una mentira y nada más! ¡Ay, voy a ver si existe alguien, alguien que cuando yo parle, pues te quiera acordejar! ¡Como esa bella le quiere dar rosar si estrella de aquel lugar! ¡Ay, donde soñamos de eternidad, donde giras de felicidad! ¡Como esa bella le voy a dar rosar si estrella de aquel lugar! ¡No es con zapada sin poderla amar! ¡Es que tan bella es mi realidad! ¡Pues tan bella le voy a las rosas si estrella de aquel lugar! ¡Pues tan bella le voy a dar rosas si estrella de aquel lugar! ¡Buto que bella, que bella, que bella y bonita! ¡La que esta noche con frío huroparse ponia al gato! ¡Pues tan bella le voy a dar rosas si estrella de aquel lugar! ¡Donde soñamos la eternidad, donde juramos la inmensidad! ¡Dímelo, vá. Si fuera yo bailo contigo Porque me gusta tu bebé Si fuera tú bailo conmigo Porque yo sé que bailo bien En una rumba no hay frontera Cuando se quiera echar un pie Baila conmigo si quieres Gozar la vida Y como es Café con pan no es lo mismo que Baila conmigo si quieres Gozar la vida y nada más Gozar, sé que tú puedes Vente ya, nena, conmigo vas a gozar Apriétame Es que la rumba está sabrosa, mira, ven acá Ay, es que la rumba está buena, no la vas a negar Es que la rumba está sabrosa, mira, ven acá Que te corten en rampa y nada más Máar, conmigo Pa' ti, mi espalda Pa' ti, mi amor bajo tu pala Pa' ti, mi mano Pa' ti, mis noches a verano Pa' ti, mis sueños Pa' ti mis números pequeños, pa' ti mis pelas Pa' ti la luz de mi hubera, pa' ti mis ojos de candela Pa' ti las uñas de mis celos y mis enredos Solo pa' ti, solo pa' ti Dime que sí, 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 que soy pa' ti, ti, ti Dime que sí, 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 que soy pa' ti, ti, ti Dime que sí, 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 solo pa' ti Tan vacías estas calles sin tus besos Y camino sin camino que me lleve a tu encuentro Que fue de esos días presos de caricias y de amor Donde todo eran risas y pasión como dice el color Que eres más día de sol que todo el amor No hay noche sin tu estrella ni mirada que se encienda sin tu respiración Sin ti ya no sé, me vuelvo a caer Lo doy todo, si te quedas solo dime con qué sueñas y te lo cumpliré Eres falso Como calma, la ansiedad de su piel Diga cómo ocultar la verdad de su ser Dígame usted, señora, si de carne somos ¿Cómo evitar cuando llegue el amo? De la caricia, una flor, los detalles Dígame usted, señora, si yo a ella la dolo Ay, disculpe tanta confianza Pero es preciso por decirlo todo Porque incurrir en la falta Hay por qué robarle al mundo La luz de nuestras almas El color Que no la busque, comprenda que antes No quieren que usted también, amor Que hoy le toca a ella Que no la busque, comprenda que esa fue en primavera Cuando la luz del sol, rosa o sin cabellera Que esa fue la mujer Ay, señora, comprenda Compréndame usted, señora Óyame, en que ha llegado la hora De decirle la veredad No la busque De que la sentimos Frenta No se puede ocultar Dígame qué hago pa' poder hablarle Dígame qué hago para yo acercarme Si mi asfixión me trancó Mi abogó y me falta el aire Dígame qué hago cuando el mar se crece Sube la marea y llegan los peces A rodear la sirena Que en luna llena aparece Y es que me muero de ganas Se me atraviesa el deseo Se me atropella la sangre Enseguida que la veo Se me congela su imagen Y ya no siento dolor Solo doy un paso al frente Solo somos ella y yo Dígame qué hago pa' poder hablarle Dígame qué hago para yo acercarme Dígame qué hago para no vivir Dígame qué hago Y es que me muero de ganas Hay de ser tu esclavo Tu fiel aliado, tu medicina Y convertirme en el remedio Que pueda sanar tus heridas De ser el recuerdo Clavado en tu corazón Porque a veces se me pasan los minutos Deja que te arrope el sentimiento No perdamos más el tiempo Que la noche se nos va Deja que el azul de la mañana Se asome por la ventana Y no cante su canción Pero ay, oh, pero que no Y oye, deja, déjame rechazar Ay, oh, que pueda la confianza Piénsalo y déjame tu olor O tu mirada Por favor, deja solo un poco De tu alma Oh, tan solo deja tus ganas Ay, deja Dímelo Deja la luna, déjalo todo Por si acaso vuelve nuestro amor Deja Ay, deja nuestra luna quieta Porque este amor vendrá de vuelta Deja la luna, déjalo todo Por si acaso vuelve nuestro amor Deja Ay, te dejaré la puerta abierta Si acaso quieren volver La, 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 la Y la manita pa' arriba La, 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 la La, 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 la La, 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 la Pídeme la luna y te la bajo Pídeme un tesoro te lo traigo Pídeme que me sumerja en ti Y que navegue en tu regazo Y que te bese muy despacio ¡Vamos, dice el caro! Que sea un loco, por favor Y pídeme Que sea siempre tu obsesión Y pide, 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 pide Que sea tu hermano abrazador Que te enamore día a día Y que te quede de pasión Y pídeme Que yo te quiera sin pudor Ay, pero pídeme Que ella te quede sin temor Y pide, 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 pide Que sea estrella y velador Yo te regalo el firmamento Por una noche de tu sol Que rico Si mis paredes hablan Te diría lo que siento Cuando acostado en mi cama Y al seguir mis pensamientos Si mis paredes hablan Te diría que enlucina llena Amo yo como los lobos Para así aliviar mis penas Y decirme que te quiero Sin pretexto y con abrazos En tu soledad Mi vida Y amor siempre te acompaño Oh, oh, oh Si mis paredes hablarán Te diría lo que siento Oh, oh, oh Pero ya ves que no hablan Y yo simplemente no No me atrevo Somos tan diferentes Pero a la vez la envidia de gente Que no soporta que nuestro amor Sea verdadero Hay una que otra vez Que hemos discutido Pero normal Cuando se aman Hay pocas nueces Y tanto ruido Yo sé Que no soy perfecto Que no te digo A todo momento Que te amo tanto Que eres la reina De mis deseos Pero quiero Que tú Que tú sepas Que eres Su paz Mucho más Venga Eres mi voz Eres mi fuerza Tú eres el hueso Que me das cuando despierta Eres mi sol Eres mi luna Que tú eres la niña Que me lleva a la locura Eres todo Para mí Mi razón De vivir Baja, baja, baja Que esto lo baila Pique con Shaq Gira lo baila Pico con Paulina Lo goza la chiqui El gordo Y la flaca Toda la semana Dímelo Porque te trae Frico Con negrito Con negrito Chupa Y los muchachos Baja, baja Baja, baja Y la gacha Y la taca 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 Ay, baja No te quedes con la gana Pon la rodilla por encima En tu barriga Pa' que te porte mal Con todo que está Enriega la voz a tus amigas Que no hace falta Que te ponga tan bonita Y pero sí que tenga Muy poca ropita Siempre tan sensual Quieres bajar Un mancete No me da en la cara Baja, baja Baja Y la taca 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 Lo goza la chiqui El gordo Y la flaca Toda la semana Dímelo Que te trae Frico Con negrito Chupa Y los muchachos Baja, baja Y la taca Y la taca Que estamos Hasta abajo Hasta la madrugada Dímelo Y dice que Baja Agua y lluvia Frico Siento que la vida Se me ha ido Si no estoy contigo Siento la nostalgia Y el dolor Yo mismo me castigo Siento pasión que brota De un parantial de amores Prueba tan solo una gota Para poder decir Vivo Por mil susurros que matan Por una cariza que agota Vivo Por la mañana distinta Por todas las noches que asombra Vivo Por el día en que naciste Y las veces que te nombran Vivo Vivo Por mil susurros que matan Vivo Por una cariza que no se esconde Vivo Yo sigo pronunciando tu nombre Para poder sentirme Vivo Si tú sientes que no voy Vivo De la mano caminando contigo Vivo Es que a veces te he distraído Vivo Pero dame una bulla A ver si estamos vivos Vivo Que rico Vivo Todo el mundo a ese coro La 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 ¿Cómo dice ese coro? La 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 Me lo dice por aquí La 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 Ahora yo me voy para allá La 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 Vivo Porque no quiero estar solo Vivo Por ninguna razón o motivo Vivo Si el mundo se me hace pequeño Yo lo comparto contigo Vivo Y muchas cosas más Vivo Eso no vale la pena Vivo Si las tengo contigo Y por eso vivo yo Vivo 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 Otra vez, aquí, aquí. Un, dos, tres.